¿Qué sucede? Estamos hartas del comportamiento de Abby estas semanas, así que decidimos llegar tarde y en pijama para darle una lección a Abby. Esta semana iremos al norte de California, hogar de muchos cultos, por lo que decidí hacer una rutina sobre esto, con otras rutinas macabras. Yo creo que estamos en un culto. Yo pensaba que eran un culto de mujeres hipócritas y malvadas.